Solo alguna de las respuestas que hemos recibido, porque hemos recibido muchas, vamos a leer inmediatamente unas cuantas, como hacemos cada día. Darlene Santana dice, me gusta Negro Veras o Ricardo Nieve, gente correcta, que no sean cobardes y apliquen la ley frente al abuso de los recursos del Estado en las campañas electorales. Esa es una que vino a través de Twitter. Aquí está Ernesto Paulino, que dice, Prefiero a Reinaldo Rojas Jiménez, persona con preparación e imparcial. Pienso que es idóneo para ocupar esa posición. Y la siguiente respuesta es de Feroza Jiménez. Tengo dos candidatos para presidente. El actual presidente del Tribunal Superior Electoral, ese es Román Jaques, y el doctor Negro Veras de Santiago. Roberto Colón dice, José Ángel Aquino. Seriedad y experiencia de años en la institución y además partidista. Será partidista. Partidista debe ser, sí. Braulio Rodríguez. Para suplentes me gustaría ver gente humilde, pero decente, que le duela a mi país. Propongo al periodista Adolfo Salomón, serio y siempre coherente. Bueno, Adolfo tiene sus seguidores. Aquí está Braulio Rodríguez, que dice, pero el magistrado Román Jaques es un hombre serio, honesto, probado, y no se le aprieta el pulso para tomar decisiones, siempre ha pegado a la ley. Por otro lado, el magistrado Edio Olivares también le adorna la honestidad, capacidad, honorabilidad de sobra y siempre actúa apegado a la ley. El magistrado Román Jaques salvó el país de la hecatombe que quería Dañino Medina, de votar hasta una hora específica temprano en la tarde, y luego se les recogiera la cédula del agente en la fila. Jaques echó para atrás eso y dijo, voten hasta que haya votantes en la fila, y ahí salvó el país de la última traba de fraude del tipo de Arroyo Campo. Bueno, señores, qué discurso. Alfred Lalanes dice, Olivares. Es decir, Edi Olivares. Se está bien convencido. Bueno, esas son las respuestas algunas, nada más. Muchas gracias por su participación y los mensajes que nos envían. Vamos a pasar a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que como cada día tiene importantes noticias de la región del Cibao y de Santiago para nosotros. Adelante, Máximo. Gracias, saludos. Nosotros retomamos los datos que ofrecimos con relación a la situación del coronavirus, los contagios en la provincia de Santiago. Básicamente, la frecuencia de internamiento en los hospitales, tanto los de administración pública como los estatales. Nos referíamos al caso de la Unión Médica del Norte, señalando que las autoridades de la dirección médica habían dicho que la frecuencia de internamiento en este centro de salud había bajado un 60%. Pero revisamos los datos y la disminución ha sido de alrededor de un 40%. Ese fue el dato que nos ofrecieron en la dirección de la Unión Médica del Norte. Así que ahí está hecha la corrección. Vamos a Edenorte. Andrés Cueto Rosario, administrador de Edenorte. Ha tomado como bandera las denuncias desde que llegó a ese cargo. En la actividad de toma de posesión, denunció que la institución se manejaba con un déficit de 117 mil o 116 mil millones de pesos. Ahora Cueto ha hecho un recorrido por un depósito de vehículos y de otras pertenencias de Edenorte y ha dicho que hay una especie de cementerio de chatarras que al parecer vehículos que se podían arreglar con poca inversión se dejaban deteriorar. Esto para sustentar un negocio de alquiler de vehículos de la empresa a contratantes particulares. Esto le ha costado, según explica Cueto, 154 millones de pesos a Edenorte. Veamos lo que explica el funcionario en relación a estas denuncias. Nosotros apostamos a que esto va a tener una consecuencia, porque no es justo, no es justo que el Estado, los servidores públicos lo vean solamente como un botín. Un servidor público es para preservar los bienes de todos. Hoy, esta administración que me acompaña, estamos aquí justamente para eso, para administrar los bienes públicos, para salvaguardarlos, para protegerlos, porque eso es fruto del sudor del pueblo dominicano, de los impuestos. No solamente vehículos, hay transformadores, hay contadores, que junto con los vehículos, eso pudiera ascender a un valor de 32 millones de pesos, según ha dicho Andrés Cueto Rosario. El caso de Bellavista, que lo hemos tocado todo este tiempo, las explosiones de las tuberías del agua potable de la Corporación de Acuerduto y Alcantarillado de Santiago, Corazán. Hay una demanda que ya está en los tribunales. La jueza Penélope Amparo Casado, de la séptima sala del Tribunal Civil, primera instancia de Santiago, aplazó para el 11 de noviembre la primera audiencia, a raíz de una demanda de una familia que se quere yo, porque un hijo de la familia fue arrastrado por una corriente de agua y lodo en una de estas explosiones. El niño, según los denunciantes, debió ser llevado al hospital Dr. Arturo Grullón para la asistencia médica, además de daños psicológicos, dicen los denunciantes. Hay una situación con esto de Bellavista. La mayoría de las casas que han resultado dañadas producto de las explosiones de las tuberías se construyeron luego que esa tubería ya estaba ahí. Entonces ahí está el debate entre las autoridades y las familias que reclaman. Distante pero pendiente de la actualidad desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación de Acento TV.